La mayoría de mujeres ligamos fatal y además se supone que tenemos que saber todo y así nos va, ¿no? Que vamos haciendo y aquello no va. Así que voy a compartir contigo algunas técnicas para que a partir de ahora ligues un montón y lo hagas menos mal. Lo primero, tener muy en cuenta uno de los gatillos mentales más importantes para el ser humano es la escasez. Así que si vas a dar un trocito de pastel, no des un buffet de pasteles, así, de primeras. Ve poquito a poquito, que pruebe un poquito, luego le das otro poquito, luego le das una porción, luego tal vez le das el pastel y luego tal vez le das incluso la receta. Pero no se lo des todo de una porque la persona se puede atragantar o básicamente no puede ver valor en esa súper receta de tu pastel. Además trabajar en tu autoconocimiento, en tu autoestima, en tu amor propio para ser tu mejor versión de tal manera que tu vida esté llena de amor, llena de abundancia y que si viene a alguien es para repartir esa cantidad de amor que tienes. No desde la necesidad de dame, dame que me falta. Esto es muy importante porque muchas veces creamos grandes expectativas con lo que nos tiene que dar el otro y cuando no nos lo da es como pluf, entonces no encaja. Tú tienes que estar tan llena de amor, tan llena de tu vida que cuando venga alguien sea casi para repartir porque tienes muchísimo. Y entonces en ese dar recibirás. Pero muchas veces vamos a las relaciones pensando que me vas a dar tú a mí desde el ego y el ego que conecta muy bien con tus heridas, con tu niña interior, conecta con el niño interior y el ego del otro. Y así no hay manera que lleguéis a un acuerdo y así se crean frustraciones o que no hay conexión y demás. Y puede ser que sí que haya mucha buena materia prima para degustar ese pastel, pero no se está dando porque no te estás conociendo suficiente. Así que aquí te hago un repaso. Aprende a seducir desde la escasez y no darte toda. No conectes con la necesidad de tú me tienes que dar, sino de yo tengo mucho que dar. Porque yo durante el tiempo que he estado sin nadie me he cultivado y he sido mi mejor versión. Y ahora que me abro al mundo tengo mucho amor que dar. Yo te doy y a ver si recibo, pues genial. Y si no, tal vez este no es mi lugar. No desde la escasez, sino desde la abundancia de amor. Y por otra parte, tener en cuenta que hay dos energías, masculina y femenina. Normalmente el hombre da la dirección y tú la velocidad. No tienes que hacer nada que no te apetezca hacer. Así que ya sabes, sé tu mejor versión. Si estás en un proceso de crecer como un gran roble, déjate crecer. Si estás en un proceso en el que eras roble pero ahora quieres ser manzano, sélo. Por favor, sé tu mejor versión y no vayas impostando para encajar. Porque así es muy difícil la conexión. Espero que todo esto te haya servido y ahora te espero en comentarios. Te leo y así debatimos. Gracias. Gracias.